¿Qué es lo que menos le gusta de Cali? Lo que menos me gusta es la inseguridad. Una mujer llegó gritando, llamando a la policía, porque la acababan de atracar. ¿O se estaba llamando? Sí, yo estaba así, incluso pensé que era un amigo. ¡Qué culpa es el empleado, porque es Dios! Hay mucho desorden y las entidades que tienen que tratar de regular eso no lo hacen como debieran. Por primera vez pisamos tierras colombianas, y lo hacemos a lo grande, sí. Porque hemos llegado a la ciudad de Cali, una ciudad donde todos los días son domingo. Ciudad que se conoce por la salsa y la rumba. Pero, ¿será que Cali es más que eso? ¿Cómo se vive por aquí? ¿Será que aún hay otras cosas que esa ciudad tiene que nosotros no conocemos? Eso es lo que vamos a estar investigando en este video. Así que apreciate los cinturones y bienvenidos a otra ruta. Bueno, ya llegamos aquí a Colombia, y el primer paso que vamos a dar es cambiar un poquito de dinero, porque hay que movernos. Vamos a cambiar 50 dólares, que hacen creo que son 23 mil pesos colombianos, algo así, creo yo, no sé. La realidad yo esperaba como que son tantos millones que iban a dar con dos bolsas, sí, tú sabes, pero... Son... Es normal, es normal. Y así se ven los pesos colombianos, miren qué. Se me parece un poquito al 5 euro. Y aquí tenemos, déjame ver, estos son peores, estos son 5 mil pesos colombianos. Me dieron uno de 10 mil pesos, que tiene una culebra que pasa por el río. Se ven muy lindos, muy lindos. Me gusta cómo se ven. Lo de 50 tienen a unas personas, me imagino que eran como los... No sé, lo que vivían aquí, me imagino yo, no sé. Y las monedas se me parecen a los 2 euros europeos. Lo único que son como más pequeñitas, pero fácilmente pasarían por 2 euros si alguien no se da cuenta. Ahora sí, estamos listos para comprar. Bruteros, miren esos trancones, qué fuertes son acá. Estamos en hora pico, así que toca esperar, toca esperar. Santiago de Cali es considerada una de las ciudades más importantes de Colombia. Y oficialmente distrito especial, deportivo, cultural, turístico y empresarial. O sea que esta ciudad lo tiene todo. Es la tercera ciudad más poblada del país. Además de ser un gran centro económico, razón por la que es tan apetecida para turistear y claro, también para aquellos que residen en esta ciudad. Bruteros, y nos hemos venido aquí al Parque del Gato del Río. Porque se dice que si tú vienes a Cali. Y no pasaste por aquí, fue como si no viniste. O sea, si tú vienes por aquí a Cali. Y no te comes unas marranitas o unos cholados. No sé a qué viniste para Cali. Tú tienes que venir por aquí, darte una vuelta. Es un parque bien tranquilito, bien sencillo, bien nítido. Se siente seguro. Así que dale para allá. Bruteros, el cielo abrió una sucursal y se llama Cali. Sí, según muchos colombianos, Cali es la sucursal del cielo. También se dice que Cali es Cali y lo demás es Lomas. Eso lo dicen los caleños, no fui yo, los caleños. Ahora, Cali es la capital del Valle del Cauca y contiene alrededor de 2.2 millones de habitantes. Y señores, donde hay tantas personas y tanta cultura, ahí hay rumba. Bruteros, nos encontramos en una plaza llamada Plazoleta Aira Valero. Y aquí hay algo peculiar que no he visto en otras partes del mundo que hemos visitado. Y son estas trompetas. Y si tú te pones debajo, vas a escuchar algunas canciones del grupo Nietzsche. ¿Cómo? ¡Eso! Se escucha, se escucha. Mientras estábamos en la plaza tranquilo grabando, ocurrió algo que nos asustó bastante. Pues una mujer llegó gritando, llamando a la policía porque la acababan de atracar. Fuimos corriendo donde ella para ver cómo podíamos ayudarla y tranquilizarla mientras escuchábamos su historia. ¿Ah, usted estaba llamando? Sí, yo estaba así. Incluso yo pensé que era un amigo, como que me había... ¿Sí? ¿No le hicieron nada? No, no me hicieron nada. Solamente me lo galaron por detrás. La policía trató de seguir al delincuente mientras ella nos contaba que acababa de salir de su trabajo y estaba haciendo una llamada. Justamente cuando iba a colgar para guardar su teléfono, un motorista subió a la acera, le arrancó el teléfono de la mano y se fue. Este suceso nos afectó bastante porque podíamos ver cómo la mujer temblaba del susto. Lamentablemente, los policías no encontraron al delincuente y ella perdió su celular. Lo cual fue un mensaje muy claro para nosotros que teníamos que tener cuidado a donde quiera que fuéramos. Fruteros, Cali tiene muchísimas cosas buenas. Y en el recorrido que hemos estado haciendo, hemos estado hablando con diferentes personas, preguntándoles qué es lo que tiene Cali que le hace falta o que no tienen tanto en otras ciudades. O qué es lo que hace a Cali único. Y según ellos, es su comida, su gente, la salsa y algunas otras cosas más. Pero, ¿cómo es la seguridad acá? ¿Es Cali una ciudad segura? Y lo pregunto porque Cali en muchas ocasiones ha estado saliendo en las noticias por varias cositas. Pues la ola de inseguridad y violencia aquí en Cali parece que no tiene fin. Día a día incrementa la percepción de inseguridad de algunos ciudadanos en la capital vallecaucana. Esto se podría deber a los hurtos y homicidios que se han estado presentando aquí en Cali. Y aparte de todo eso, ha estado pasando un problemita y es que la presencia de grupos y pandillas han estado tomando control de esta hermosa ciudad, ocasionando un sinnúmero de cosas, como por ejemplo el narcotráfico, la extorsión y el sicariato. Estas organizaciones generan un número significativo de violencia y conflicto en diferentes partes de la ciudad, lo que contribuye a la sensación de inseguridad de los residentes de esta ciudad tan hermosa que es Cali. Hablando de la seguridad, ¿es Cali una ciudad segura para ti? Más o menos, digamos que no, la verdad. Últimamente no, pero en el sentido, pero eso se puede mejorar. En este momento no, en este momento es una ciudad bastante insegura, aunque de todos modos esta zona que es la que vienen todos los turistas extranjeros, sí es muy segura, sobre todo el boulevard, el hundimiento, entonces esta zona sí es muy segura. ¿En qué sentido? Ando, están rondando demasiado, pero igualmente la policía es la que están ayudando en ese sentido bien y pues poco a poco vamos mejorando eso. En este momento estamos atravesando una situación compleja en el tema de la seguridad. Siento que las autoridades están haciendo su trabajo, pero sí en este momento como quien dice la mamá, ande con cuidado por la calle. Ruteros, andamos por las calles de Cali y me metí a uno de esos callejones y miren por acá. Me gusta porque a pesar de que, bueno, hay casa de colores por toda parte, hay una variedad de colores, yo podría decir muy pintoresco, pero aparte de eso me llama la atención de que, o sea, aquí hay muchas subidas y bajadas, o sea, no es como que las calles son todo es plano para nada, es subida y bajada. Aún cuando bajas en carro pueden ver cómo uno sube y baja a los trancones que se forman aquí y por allá. Es una locura, una locura, pero me encanta bastante, me encanta bastante. Y hasta ahora, tengo que ser sincero, no he sentido nada de inseguridad. Se siente bien seguro por la zona que estamos caminando. Como mujer, tú sabes que nosotros nos sentimos de una vez inseguras en lugares que nos hacen sentir inseguras, así que Cali, dime, ¿qué hace Cali que te haga sentir insegura? Digamos, cuando algo nos roban ya como que queda el miedo, pero pues algo que puede reparar. Pues sí, ya, no le damos como todo lo malo. ¿Ha pasado algo así? Sí. Cuéntame un poquito ese... No, pero pues ya, sería como cosas así, pero ya es por barrios así. Ok, barrios más peligrosos donde puedas andar. Exactamente. ¿A qué hora más o menos, hasta qué hora puedes andar por aquí, por Cali? Pues yo digo que máximo 12, ¿no? Pero obviamente usted tiene que no dar papaya, obviamente. Si das papaya, obviamente te roban, o sea, sí. Bueno, roteros, estamos aquí andando en una plaza y nos encontramos con un vendedor de manga poma. Es una fruta tradicional de aquí de Cali. La vamos a probar, vamos a ver cuánto pesa también. ¿Cómo son? Un vasito vale 5,000. ¿5,000? Ajá. Un vasito de estos que ven acá. Vamos a mostrar un vasito de estos, vale 5,000. Vamos a probarlo. Es como, dice que es como una combinación entre lo que es mango y guayaba. Así que vamos a ver cómo está. Ya la están preparando. Eso es sal, limón y pimienta le van a echar. Así es que va. Bueno, señores. Bueno, vamos a probarlo y les voy a comentar cómo sabe esto. Oh, de verdad. Es como una mezcla. Disculpen. De verdad. Sabe como a mango verde y un poquito a la guayaba, pero sin las pepitas que tienen la guayaba adentro. Muy interesante ese sabor. Vamos a ver lo que dicen los chicos como... El chico me quiso tomar porque él me dijo a mí que eran 5,000 pesos y a la mujer le dijo que eran 4,000 pesos. Pero no importa. Se la perdono. Bueno, ahora vamos a ver lo que piensan los chicos acá de esto. A ver a qué se sabe. Él te va a decir a qué más o menos sabe a ver si tenemos razón o no. Es un mango. Con sal. ¿Mango? Es un mango. Mango verde. Bueno, Angie también lo va a probar. Desde ahora digo que está malísimo. Oh, oh, oh. Yes, yes. ¿Qué es Angie? ¿Qué es? ¿Qué es? Comencemos por ahí. Salado. ¿Pero qué es? Mango. ¿Mango? No, no es mango. No. No es mango verde. Es una fruta que parece como si fuera una mezcla entre guayaba y mango. Ahora sí le siento a la guayaba. Ah, ahora sí, ahora sí, ahora sí. A ver a un mango que no está maduro. Un mango parece un mango verde, sí. Es buenísimo. ¿Le gusta? Rico. Julio. Ahora, Cali es mucho más que eso. Como dije hace un momento, Cali también es conocida por la salsa. Se dice que Cali es la capital de la salsa. ¿Pero por qué? Bueno, ya esto viene de hace un tiempo atrás. Y en esa época también había muy buena música. Pero parece que los caliños decían como que aquí hace falta algo por estos lados del mundo. Y se arriesgaron hasta que hicieron esta música sonar por esta parte del mundo. Roteros, y claro que sí, como estamos en Cali, no podíamos dejar de venir a una escuela de baile. Así que mientras estábamos de camino, encontramos esta, preguntamos y nos dijeron, claro que sí, pues venga chico, claro. Así que entramos y vamos a ver cómo se baile la salsa al estilo caleño. Maestra, ¿qué significa la salsa para usted? Pues para mí la salsa más que un significado es todo porque la salsa me cambió la vida prácticamente. La salsa no solo cambió mi vida, sino también la vida de mi familia. Entonces para mí la salsa es todo. Significa vida, alegría, felicitación, rehabilitación. Entonces para mí la salsa lo es todo. Bueno, la salsa para mí significa cultura, pasión, estilo de vida. Pues ya tengo tantos años que me he dedicado a eso que yo creo que es como mi ser. Hace parte ya mucho de mi vida. Para mí eso es la salsa. ¿Cómo que te cambió la vida? Me cambió la vida respecto a la parte primero laboral, personal, también emocional, física también. Entonces digamos que no es un secreto para nadie que la salsa. La salsa viene del barrio, muchos bailarines venimos del barrio. Es la típica historia, pero es la real. Entonces a nosotros como que nos impulsó. La salsa salvó a Cali. Así como el reggaetón salvó a Medellín en muchas áreas, la salsa salvó a Cali. Entonces la salsa es nuestro producto de exportación. Por eso es como embarca todas esas áreas, en el caso mío, todas esas áreas laboral, personal, emocional y familiar. La salsa a nivel mundial, obviamente todo mundo lo baila, pero la salsa cali es algo súper diferente. Y lo que caracteriza a la salsa cali es el movimiento ágil y rápido de los pies. Porque tú vas a encontrar en el mundial la salsa en línea. Vas a encontrar en toda parte del mundo mucha gente que baile salsa en línea. Pero salsa caleña solamente la vas a encontrar aquí. Puede que alguien viaje y de pronto quiera impartir la salsa caleña en otro lado, pero aquí es donde se mueven los pies rápidos, ágiles. Y eso es lo que nos caracteriza a los caleños. Primer cinco minutos de salsa. Ok, clase. ¿Cómo es la primera? Entonces vamos con básico. Básico. Atrás, centro, atrás, centro, atrás, centro, atrás, centro, atrás, centro. Ahora, chacha, chacha. Y aquí ya entramos a bailar caleño. Y ya me perdí. Eso es lo que caracteriza al caleño. ¿Listo? Mira. Chacha. Chacha. Eh, chacha, eh, chacha. Bueno, roteros, y hay veces que hay algunos que se rinden. Miren esto. Nosotros aquí trabajando y ella durmiendo. Eso no es normal. Al parecer, Cali es pura salsa. Pero, ¿qué pasaría si le preguntamos a alguien en la calle para que baile salsa con nosotros? ¿Será que aceptaría? Bueno, ya que estamos aquí, no nos vamos a quedar con la duda. Así que, hagámoslo. Oye, disculpa, ¿puedo bailar contigo? Claro. Ay, Dios mío. Ay, ¿cómo es la vaina? Espérate. Ay, no sé. Espérese, menín. Espérese, señor. Guay, 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 guay. Gracias, mi amor. Roteros, estamos aquí en el Boulevard, que como ya han escuchado, es un lugar sumamente turístico. Y está lleno de personas. Donde quiera que vayas, mira, 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 mira. Puedes encontrar a personas compartiendo, comiendo algo, tomando algo. De todo, literalmente. O sea, es un lugar muy, muy, muy chévere para venir. Y si vienen acá y ven un poquito del ambiente, señores, es fenomenal. Lleno de personas compartiendo, que vienen a comer algo, a tomarse algo. O sea, es un ambiente muy cálido. Y mira, bueno, a mí me trajeron mi bebidita, así que vamos a probarla. Bueno, aquí estamos probando una bebidita, una cervecita especial, porque tiene, parece algo salado a la rodilla. Una michelada. Este es de mango, si no me equivoco. Y bueno, yo no bebo cerveza normalmente, así que vamos a ver, vamos a ver. Tiene un sabor, bueno, a mí me gusta la sal, así que es interesante. No está mal. Para alguien que no le gusta la cerveza, no me la encuentro mal, si soy sincero. Tengo que darle otra probadita, déjame un segundito. No es algo que yo creo que tomaría todos los días, pero puedo decir que la combinación con la sal y las frutas es interesante. Entonces, Andri, nos encontramos en la calle El Pecado. Y tú me acabas de decir que tú la primera vez saliste de aquí a las 7 de la mañana. Señores, a esta muchacha le gusta, le gusta la fiesta. Cuéntame un poquito sobre esta calle. Bueno, esta es una calle muy popular, se ha vuelto muy popular inicialmente a la calle El Pecado, donde se venía a hacer el remate de Petronio. Y ahora, en la perpendicular tenemos la calle de la Salsa. Sacan timbales, vienen personas de todos lados, salseros, melómanos. Cierran un poco por temas de seguridad. Sí. Y, pues, vas a escuchar el golpe que no vas a escuchar en otro lado de Cali. Es una salsa diferente, no es lo mismo que irte a un bar o una discoteca. Otra cosa es como el sentir cariño en la calle, la brisa. Ah, y o sea que todo transcurre en la calle. Todo es en la calle. ¿Qué es aquí en esta esquina? Ahora está todo tranquilo porque, claro. ¿Es miércoles? Mañana se trabaja y no se va a parrandear, claro que no. Tal cual, tal cual. Ruteros, ustedes están escuchando, no me es pequeña ella, pero mira. Rumbiaba hasta más no poder. Ya, entonces toda esta esquina, que la cierran con una rega. El timbal lo sacan acá al lado. Ve, esto aquí vaya, pues, la gente bailando. Ruteros, ya tenemos un rato caminando por acá. Estamos por una calle más tranquila. No hay muchas personas. Y tengo que ser sincero y decir que hasta ahora no me he sentido nada inseguro. Estoy bastante tranquilo. Está tranquilo, pero sí encuentro personas caminando, cocinando aquí y allá. De lo normal, muy de lo normal. Así que hasta ahora la estoy pasando bastante bien. Bueno, Ruteros, hemos hecho una pausa porque, claro, el hambre pica. Y después de haber subido esa montaña, pues, no queda de otra. Aquí hemos venido a un restaurante que se llama El Alcornoque. Y los precios, yo mejor les voy a decir. Y díganme ustedes si están bien o está caro o está barato. Porque yo, personalmente, todavía no me ubico bien. Por ejemplo, las entradas están entre de 10.000 a 16.000 pesos colombianos. El truco hoy en día, porque el precio del dólar siempre cambia, claro, está. Es dividir el precio que está aquí en el menú por 4.000. Pero, por ejemplo, los asados, que son como ya los platos fuertes, están 33.000, 35.000, 33.000. Y el más caro, que es una picada, está en 75.000. Está barato, está caro, déjamelo tú saber por aquí. Yo verdaderamente me voy a dejar impresionar y voy a ver si la comida está rica o no. Ruteros, de verdad que la comida aquí es otra cosa. Miren, miren esto, miren esto. Ay, Dios, estoy loco por comérmelo ya, miren. Eso se llama tres cosas. Que prácticamente son supremas de pollo, medallón de lomo de cerdo y medallón de lomo de biche. Señores, eso se ve delicioso. ¿Y eso? Limón mandarino. ¿Cómo así es que es eso? Es una combinación entre limón y mandarina. ¿Qué te pediste? Una chuleta de pollo. Si vamos a Bolivia, sería una milanesa. Pero estamos en Colombia, entonces es una chuleta de pollo. Una picada bayona. Esto tiene de todo. Tiene todo lo frito del mundo. Todo lo que tenga fritura, esto tiene. Ruteros, hasta ahora nos ha encantado todo lo que hemos visto acá en esta hermosa ciudad de Cali. Pero hay que ser sincero, nosotros somos turistas y no vemos las cosas de la misma manera que lo hacen los caleños. Así que vamos a preguntar a los locales, ¿qué es lo que más y lo que menos le gusta de esta ciudad? Más la rumba. Que hay mucha cultura, mucha cultura de baile, arte, música en general. La salsa es nuestro emblema. La gastronomía es bastante diversa y no sé, tienen como muchas formas de hacer un solo plato. Lo que más me gusta, no todo. Cali es el mejor vividero del mundo. De Cali, la brisa, cuando estamos en clima con brisa es delicioso. Por ejemplo, ahora agosto está genial. La comida, la gente es muy cálida a pesar de las circunstancias y que Cali es bastante compleja por tantos temas que se presentan a diario. Pero igual la gente no ha perdido todavía esa calidad humana y esa humildad que caracteriza a los caleños. ¿Qué es lo que menos te gusta de Cali? El desorden. Hay mucho desorden y siento que las entidades que tienen que tratar de regular eso no lo hacen como debiera. Siento que Cali así sería muchísimo mejor. Pero bueno, eso es algo que vamos a ir mejorando poco a poco. Lo que menos gusta en este momento es la inseguridad y los extranjeros, en especial los venezolanos, son un foco de, no todos, pero la gran mayoría. No, a mí me encanta todo Cali. ¿Y qué es lo que no te gusta de Cali? Bueno, hasta el momentico, no. Es licaleño, pero no digo que no. Y menos pues que es insegura, pues en ciertas partes. Últimamente está como muy insegura la ciudad, pero pues se puede mejorar. Y lo que menos me gusta, de pronto a veces un poco la seguridad, es un poquito inseguro. Y lo que menos me gusta es la inseguridad. Bueno, ruteros, y mientras estamos grabando acá, aquí se armó algo y una señora está gritando de que la están empujando, de que un guardia de acá o alguien que estaba manteniendo eso bajo seguridad la está maltratando. Pero bueno, no vi el maltrato realmente, no vi, llegué un poco tarde para eso. Pero tampoco no fue como que pasó algo grave, pero parece como que la quiso empujar o que la quiso mover o sacar de algún lugar. Pero bueno, ella sigue gritando mientras no está pasando nada, así que no sé a qué se debe. Pero es algo peculiar, así que la voy a mostrar un poquito. Bueno, ruteros, este chisme nos lo vamos a comer completo, porque al parecer llegó la Policía Nacional, así que vamos a ver qué va a suceder. Bueno, al parecer no va a pasar nada, la policía no va a hacer mucho porque realmente no hay mucho que pasó. No, solamente es una mujer que está gritando porque se sintió atacada y ellos llaman a la policía para que ella sepa, ella simplemente está caminando para acá, no hay nada, digamos que no hay nada. Ruteros, me he metido aquí en una encrucijada porque sé que este tema va a causar eso. ¿Qué pasa? Todos sabemos que las personas son las que hacen la ciudad. Y se dice que los caleños en específico son personas muy serviciales, amables, originales y espontáneos. Es más, se dice que son los más espontáneos de toda Colombia. Yo no soy quien para juzgar eso, porque no soy de aquí. Así que si tú eres colombiano o si tú tienes muchos amigos colombianos, déjame saber aquí en los comentarios si eso es cierto. Mientras tanto, vamos a preguntarles a los mismos caleños qué piensan ellos sobre este tema. Porque creo que me estoy metiendo en un problema y no sé cómo voy a escapar de él. Una de las cosas que caracteriza a las gentes caleñas, a los caleños de pura cepa, es que se toman la vida como un poquito relax, como que no tienen mucha prisa. Como por ejemplo, Andri me estaba contando ahora mismo fuera de cámara, ella es de Bogotá y me decía, sí, en Bogotá somos como más rápido, más aquí, aquí, pam, 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 pum. Se resolvió, aquí no, ellos se toman su tiempo y dicen, qué sé yo, como siéntate, yo te despacho ahora, hablemos, el cafecito, relájate. Y cuando ven a ver, eso también ayuda a que sea una de las ciudades más felices, porque estrés como que no cogen ellos. Resulta que acabamos de llegar de Miami y yo estoy sumamente cansado. Pues resulta que quería algo de beber y entro a una cafetería, creo, y le digo a las señoras, quiero algo que me suba la adrenalina, no sé, que me quite el cansancio. Hablando, hablando de todo un poco, me dice, ¿quieres que te haga un café? Y yo le digo, sí, claro. ¿Cuánto puede ser? Y me dice, no, 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 no pasa nada. Te lo hago gratis, señores. Esta es la ciudad, ¿verdad? De la felicidad. Aquí te preparan el café gratuitamente, te lo dan. O lo siempre, o lo siempre. Bueno, esta vez me lo dieron gratis, para mi sorpresa. Incluso no iba a comprarle nada, pero al final le compré un agua con soda, ya ustedes saben. Porque hay que decirle gracias a los caleños. Dime dos cosas que caracterizan a los caleños, que tú digas, si no tiene eso, no es caleño. Caleño, que respete. Pues pucha, no le puede faltar el guaguancó, el sabor que decimos. Y dos, el apetito, el sabor por la comida, el gusto por la comida. La gente caleña come muchísimo. Eso, son boquis sabrosos. A ver, amabilidad, fraternidad más. Pues, digamos, si vos necesitas algo, acá siempre se te ayuda, eso sí. O sea, nadie te va a decir así, no. Digamos, la grabación, nadie le dijo no o sí. De una, de una, de los caleños dijeron que sí. Somos muy serviciales y muy relajados. La alegría, son bastante expresivos. Y la creatividad. El acento y la salsa. Habladores. Los caleños hablamos demasiado que a veces no dejamos hablar a las personas. Y todo el tiempo nos estamos riendo. Y el cholao. El cholao es el hielo. Lo hacen en bloques y lo trituran. Y le ponen frutas. Y le ponen como una salsa que es amarilla y roja. Entonces eso es muy tradicional en Cali, el cholao. Y hay una zona en el sur que es puros puestos de cholaos. Creo que en este video han visto claramente que Cali es una ciudad alegre. Y no solamente se debe a lo que se ve en las calles, sino también a su gente, como lo hemos mostrado. Porque son cálidas, amables, les encanta el baile, tienen buen humor y mucho más. Pero Cali también tiene cosas que no son tan alegres. Por ejemplo, áreas bastante vulnerables. Si quieres saber más sobre eso, dale click aquí.